Lo que pasa con el Hospital de Misericordia no es una responsabilidad directa de la gobernación del Quindío. Digamos que el Hospital de Misericordia tiene cierta autonomía, donde hemos podido, hemos hecho muchísimas reuniones con la Junta, hemos solicitado muchos informes para poder hacer intervención y poder acompañar, pero no ha sido posible. Realmente estamos hablando con la Superintendencia de Salud para que nos haga ya una intervención porque realmente no entendemos muchas de las situaciones que están pasando allá y los informes no nos complacen realmente como gobernación del Quindío. Así que estamos encima del tema, esperamos que este caos no implique a más personas en el municipio de Jalancar. Seguimos con mucha tristeza de la noticia que están despidiendo gente que ha llevado más de 14 años allí. Así que vamos a estar al frente de esto, créanme que ese es un nuevo reto que tenemos en la administración departamental de sacar adelante, no solamente el Hospital de Misericordia, tenemos el Hospital de Buenavista en crisis, tenemos algunas situaciones en otros hospitales que queremos hacerle frente. Así no sea responsabilidad directa de la gobernación del Quindío, son hospitales que nos pertenecen a todos, aquí va hasta con la camiseta puesta.